Música Hola amigos sean todos bienvenidos a un video mas de nuestro canal Cecilia E Y en el dia de hoy vamos a jugar el castillo final de Mario Bros 3 Aqui ya ingresamos a este castillo y lo primero que vamos a ver son estas figuras de piedra que nos avientan estos rayos laser Después vamos a subir por esta escalera para subirnos en este elevador de bloquecitos Y ahora vamos a bajar por este color rojo y nos vamos a brincar tantito para meternos a esta huevita Hay que tener cuidado con la flamita ya que nos persigue y también con estos circulitos hay que ir subiendo esos escalones poquito a poquito Hasta llegar a la parte de arriba y despues vamos a encontrar este honguito de vida Que despues vamos a bajar por esa escalera Y a continuacion vamos a subirnos por estos bloques que hay que brincarlos rapido Porque sabemos que esos nada mas con el peso se van a ir cayendo Y ahora vamos a ver que tiene este signo de interrogación en este castillo y tiene un honguito porque estamos pequeñitos Vamos a irnos a ver Queria irme por aca pero dije no porque puede ser muy peligroso Asi que preferi irme por este lado de aca Aqui hay que tener cuidado con ese don piston que viene de un lugar a otro A ver si no nos hace pequeñitos pero si ahora vamos a ver bien rapido vamos a meternos por esta zona Ahora hay que brincar estos puentecitos de lava por estos bloquecitos Hay que tener cuidado con las flamas y tambien con ese circulito ya que estamos al salvo Volvemos a brincar y nos vamos a meter por esta puerta Como vemos aqui tambien tenemos esas figuras de piedra que nos avientan esos rayos Pero solamente una es la que los avienta Ya las otras dos podemos ir muy bien por este camino No nos va a pasar absolutamente nada Vamos a volver a subir por esta escalera Ahora ya nos encontramos aqui en estos bloques Pero hay que tener cuidado con estas flamas que nos esta aventando Bowser desde su escondite Y ahora hay que brincar a la otra piedrita Ahí estamos viendo otra roca pero no nos avienta ningun rayo Ahora ya nos metimos por esta puerta y es la puerta donde esta Bowser Aqui lo unico que tenemos que hacer es que Bowser empieza a brincar Y destruya este puente que tenemos aqui para que el se caiga Ahí ya dimos unos saltitos Hay que tener cuidado con las flamas tambien que nos esta aventando Bowser Hay que movernos de un lugar a otro para evitar que nos pueda causar daño Como ven ahorita yo estoy pequeñito y corro mucho peligro Pero ustedes tambien pueden venir con Mario Tanuki Y se van a poner en la parte de abajo de Bowser Y ya con eso no van a correr nada de peligro Y va a ser un poquito mas rapido acabarlo Ya que este van a estar un poquito mas protegidos Aqui yo estuve brincando de un lugar a otro como ven Y cuidandome de esas flamas que nos aventaban Solamente nos faltan dos hileritas de block Y ya con eso se nos va a caer Bowser Asi que tenemos que estar muy atentos Para nosotros no caernos junto con el Porque puede ser muy peligroso Y ahi ya acabé con Bowser Y ya vamos a ver si aqui se encuentra la princesa Ya que en el mundo 7 Bowser raptó a la princesa Peach Y se la trajo a este mundo Donde ese era el mundo de Bowser Aqui ya nos abrieron esa puerta Vamos a ingresar A ver si se encuentra aqui la princesa Peach Y si miren aqui esta la princesa Peach Que esta llorando Y nos va a dar las gracias Porque la hemos rescatado Y ya con esto terminamos el castillo final De este juego que se llamo Mario Bros 3 Espero que les haya gustado Y no se olviden que pueden buscar Todos los juegos en la lista de reproducción Que tenemos aqui en nuestro canal Espero que te haya gustado Si es asi regalanos un like Y no olvides de suscribirte a nuestro canal Asi que nos vemos para el siguiente Adios 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 ¡Gracias!